hola a todos cómo están espero que esté muy bien un capítulo más por aquí les cuento que les muestro un icono de montreal es mala señal como tal está protegida ya por la ciudad y se llama farin que es harina cinco rosas five roses es una de las únicas cosas que está en dos idiomas aquí porque aquí siempre le han querido quitar que todo lo anuncien en francés pero de todas maneras es un sitio histórico este sitio viene desde 1900 fue la distribución o la parte que hacía cereales más grande del mundo en su tiempo ahora hay un pedazo que ya está abandonado hay otro pedazo que todavía produce harina así que tú vas al supermercado y todavía lo puedes comprar y todo pero quiero que vean el vídeo del viejo puerto que ahí le habla un poquito de la historia y todo que tienen un elevador que no había ningún otro lado y todo esto cuando ya estaba en 1900 fue eso más o menos y allá estaba gobernado por los ingleses ya los franceses había salido como les había explicado en que ve aquí toda la cosa los ingleses realmente pararon muchísimas cosas aquí pero pues solamente para mostrarle el icono y todo si quieren también ver la última película de transformers creo que es como se levanta la bestia the awakening of the beast esa es la película de transformers la firmaron ahí mismo y hay varias tomas en ese mismo en ese mismo sitio hay unos estudios de cine muy grandes que han hecho muchas otras películas pero si lleven la película se van a ver se van a ver en lo que es lo que les digo que está injusto así que lo disfruten que es muy bacano y les cuento un poquito la historia y ahí seguimos pues chao y miren que muchas cosas están aquí al lado esto es un servicio de técnicas de las vías marítimas de que ver bien como esto impresionante con esta toma de gps se dan cuenta muy bien dónde está ubicado entre el mar y los grandes lagos esto es el viejo puerto hay partes que todavía se guardan como esto que es el final del canal la chica miren las compuertas de ahí para el nivel lo tienen bien abierto lo tienen tener seco miren como lo tienen debajito yo me imagino que quieren arreglar los cimientos del puente pero este era el viejo canal de la machine esto fue hecho por los franceses esto les hice un vídeo de la entrada del final que está en el viejo puerto también y miren que tenía dos miren ahí se ve ahorita le damos una vuelta entonces imaginen en 1920 que esto estaba pues en su furor que les conté al principio tiene todo esto tiene este otro lado que ya está abandonado el día de hoy cierto a todos esos corredores y todo miren tiene estos y si los aquí hay más y si los en el lado de allá pero miren la 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 manera de llegar se puede llegar por el canal de la machine o sea por el río se podía llegar por tren que aquí hay un detrás de esto hay un hay una vía de tren que les voy a mostrar ahorita y fuera de eso se puede llegar por el mar por el río del otro lado también que es la parte de hoy como ya los barcos se volvieron más grande escogieron un pedazo más grande del río donde ya los barcos pues van hacia lo grande el lago y todo eso así que todo eso está el río San Lorán que ya le he hecho miles de vídeos váyanse a ver el del surfing que es bacanísimo y vean la parte abandonada esa parte abandonada eso está justo ahí en todo el viejo puerto así que el viejo puerto donde termina el canal la china ahí está y está aquí pues la parte que todavía se usa miren cómo entran ahí les muestro ahí donde entran y todo no sé si le alcanzan a ver que está prendida en este momento todavía la señal pero todo esto para decirles que esta compañía que se llama la ADM la compró en 2015 entonces esta señal ya no servía porque era otra compañía entonces la pagaron pero Montreal como que hizo un escándalo horrible así que por eso fue que la dejaron y todo aunque no tenga el mismo nombre pero igual la negocian y la comercializan con este nombre la voy a mostrar cómo está en los supermercados así que la gente prefiere comprar esta porque esta es de de los trigos de aquí mismo y de los trigos de Canadá tratan de comprar primero todo lo que está aquí disponible vean la parte abandonada como se ve bacana ya y eso es todo un corredor imagínense eso aunque eso ya está abandonado pero ahí es que hicieron la película transforme van a pillarla cuando cuando el avión llega a recogerlos ahí se van a dar cuenta de claritico eso cuando lo ves así cerca es que te das cuenta lo impresionantemente alto que es eso wow miren de aquí se ve bien claritico miren donde está lo que les estoy mostrando el Five Roses miren el final esa es casi la recta final del canal Lachine tienen que irlo a ver en donde dice sitio histórico del viejo puerto ese vídeo se lo voy a colocar aquí abajo para que lo pille y muestra de allí para allá las compuertas y cuánto baja hay una parte en que baja más de 14 metros para poder nivelarlo con la otra parte porque pues había que subirlo para poder que los barcos pudieran navegarlo ¿no? se ve el del Five Roses se ve el final de Canal Lachine que ya les dije eso es hecho por los franceses se ve el principio del centro que está ahí se los voy a mostrar por la noche mientras estoy hablando aquí y les voy a mostrar miren esto aquí abandonado otra vez no sé si está abandonado o no pero parece miren la mano de grafito y todo aunque veo carros ahí es como en el parqueadero y todo no sé si eso es de la ciudad entonces lo guardan como estacionamiento o lo que sea pero miren tan bacano todo eso era de la misma imagínense eso supuestamente era el más grande del mundo en 1920 de tanto grano y todo que llevaba me acuerdan que le hice otro video de la Prairie le hice un video de la Prairie la Prairie fue el primer tren que se hizo en Norteamérica así que tienen que irlo a ver porque por ahí era que traían todos esos granos y todo para poderlos traer en tren impresionante vean esta mezcla aquí veo lo viejo y lo nuevo miren como han hecho el nuevo tren ahí viene ya ahí viene rodando miren como está el nuevo tren es eléctrico es completamente automático no tiene chofer ni nada y pasa cada 12 minutos supuestamente va allá al centro hasta las partes de afuera de la ciudad pero miren el puente de ese puente que está allá eso se movía así para poder darle paso a los carros y se volvía a mover para que los barcos pasaran eso es de la chino o sea que es viejísimo eso tiene que ser de 1800 algo no puede ser 1810 o algo así y fuera de eso tienen este otro largote aquí que este es del tren que todavía llega allá al centro de San Bonaventure se llama que es la estación internacional los trenes de Nueva York llegan por ahí así que aquí está parte del final del canal miren la madera ahí que verra que era la madera y lo que estamos viendo pues el farín de las cosas salió más largo de lo que pensaba este vídeo muy interesante pienso yo no miren tan bacano aquí esta la parte de toda funciona no miren como pasa el puente por encima y aquí pues pasan los carros y todo ahí lo van a ver en el drone se lo voy a colocar al mismo tiempo miren miren como los carros van pasando ahí encima de los carros y ahí está el letrero lo hemos visto y esta es la nueva compañía que lo compró por eso es que querían apagar el letrero pero pues Montreal alegó mucho que llevaba mucho tiempo antes se llamaba Farine Five Roses Fleur en inglés Fleur entonces le hicieron quitar el Fleur con la ley 105 creo que llama que todo lo colocan en francés aquí mira aquí estamos y aquí llegan los camiones a descargar el grano llega ahí está la pesa y todo y lo descargan ahí mismo o ahí ven los cargan también dependiendo de las dos cosas miren las partes de arriba también así que no te puedes subir encima del camión ni nada ahí les están advirtiendo y estamos pues desde la calle así que no hay ningún problema podemos ver y todo pero imaginen cuánto tiempo llevo eso boleando ahí entonces de aquí nos vamos a ir al sitio que todavía funciona a la parte más abandonada todavía pero muy impresionante eso cierto muy grande bueno miren esa parte de ahí esa se parece mucho al vídeo que les hice de la cervecería abandonada vayan y vean lo que quedó bien bacano eso está en el medio del canal La China así que si lo quieren ir a ver ahí está para que lo vean que se parece mucho tiene una casita rosada y todo eso está abandonado eso no tiene nada ahí y aquí está la parte la última parte que funciona del ADM pues que es la cosa de la farín y aquí está miren ese como esa cosa transportadora que eso se va por todo esto está cerrado obviamente pero y miren cómo está este corredor de bacano ahí en esta parte de allí hacen varias tomas de los transformers que les dije ahorita pues como ya les había dicho y esto es una banda transportadora también supuestamente transportaba bultos en aquel tiempo ya obviamente todo está cerrado así que miren que no se puede ni entrar ni nada y miren lo que les mostré ahorita toda esta parte está abandonada esa parte no tiene ahora les muestro por dónde llega el tren que estos manes les llegaba todo por río por tierra y lo pueden traer por todo lado pues tenían un acceso espectacular hasta el día de hoy ¿no? que todavía lo usan ¿no? miren todo esto ¿sí ven? que esto está las ventanitas están abandonadas ya realmente no hay nada todo está cerrado para que la gente no no pues se entre a hacer vandalidades o a quemarlo pero esto lo van a arreglar esto lo van a arreglar siempre es muy codiciado aunque aquí creo que quieren hacer invernaderos quieren hacer a... producir comida pues en ambiente controlado así que esa era una de las ideas que querían hacer y miren pues entre manos dejamos a la parte abandonada como que más... oxidado está miren esas ventanas ahí que berracos como hacen para subirse allá a hacer un graffiti mira eso wey eh... que son unos berracos esos manes mira eso tan chévere y miren este es el viejo puerto aquí ya empieza el viejo puerto aquí les hice un vídeo ya de las esclusas que ya van sitio histórico si quieren irlo a ver mira que esto lo están arreglando aquí van a hacer algo seguro que sí entonces miren que están los tanques más abandonados y como les decía esto creo que lo quieren hacer para hacer invernadero para tratar de sacar comida en el invierno también aquí claro que muy bien hecho no imaginen que esto se hizo en los años 1900 y todavía está parado esto man increíble bueno entonces miren esto pues qué tal impresionante esto está bien marcado que no puedes entrar y todo el pronto el mando de seguridad y miren el track vean que está que no se puede entrar pero miren el track del tren todavía entra el tren por ahí con carga yo lo he visto entrar vean los cables de energía que todavía pues funciona obviamente que no para este lado pero me imagino que para los otros vean todos esos tubos y todo miren esa belleza de lo feo que es es hermoso miren esos lo que yo les decía ahorita quien se sube a hacer grafitis a esa altura man y no es una letrica son tres letras cuatro letras y esto de aquí ve que rise completamente está como amarrado ahí yo qué sé miren siempre los tubos que los comunican impresionante esta construcción imagínense esto wow súper imponente en los años 1900 y miren que aquí está el viejo puerto o sea ya está ahí la iglesia de Notre-Dame que ya se las he mostrado esto es parte de lo que está seco ahí el sitio histórico ahí empieza el video hay un restaurantico y todo eso ya el viejo puerto allí miren qué chévere es que lo están secando quién sabe para qué seguro lo van a limpiar o a drenar para limpiarlo o algo miren las escaleritas ahí yo no me subo a las escaleras de metal ni por el barraco estar bien oxidado y bien pesadito que estoy mejor dicho wow y miren, miren las los tracks del tren aquí está al lado miren y como ven el tren está está usado yo vi que el tren la usa las los tracks vio que les decía que están arreglándolo miren que lo están limpiando están secándolo ahí y lo limpian para eso lo están secando porque siempre mantiene lleno y esta es la entrada del tren miren que por aquí pasa el tren me imagino que esto es parte de la ciudad veo unos carros ahí esto debe ser de la ciudad y esto pues es de la de la compañía del ADN eso lo compró todo pero miren miren que por aquí pasa el tren todavía si ustedes ven pum por ahí pasa el tren y entra allá si yo me voy por ahí me puedo entrar pero pues que me voy a meter en problemas ahí que me regañen lo que sea vamos a dar una voltica a ver si puedo vamos a pedirle permiso miren, miren tan bacano que se ve entonces eso pasa por el viejo puerto hay parte que pasa por el viejo puerto ahí entra y entra hacia adentro bacanísimo y aquí pues tienen bueno que esto es casa de la ciudad pero impresionante miren ahí se ve todo muy bien aquí se ve la entrada este es el viejo puerto se ve la entrada aquí y aquí vamos a lo que estamos haciendo en el video realmente que quería mostrarles todo aquí se ve bien clarito todo lo que están limpiando miren con su retro allá adentro y todo todo eso lo van a sacar bueno cuando les hice el sitio histórico aquí de aquí les hice la introducción estaba ya subido y todo el sitio histórico del viejo puerto vea como está de seco ahí se me imagino que era un barco de aquel tiempo y siempre lo dejaron ahí porque ya no lo usan realmente esto era para los barcos muy chiquitos para lo que ya vemos hoy en día pero miren la belleza el sitio la historia y de todo un poquito de año 1900 a 2023 que está hoy pues ahí todo hecho es realmente una cápsula del tiempo de una ciudad europea miren como se ve realmente el barco casi la mitad del barco está debajo del agua ahí que se ve la marca y uno no cae en cuenta imaginen la profundidad de todos estos canales y todo para poder que pase canal de Panamá y todo eso que todavía son mucho más grandes miren el rotor todavía como se ve bien y todo y este ya es el viejo puerto esto les he hecho aquí les hice el día de la independencia les hice muchísimas cosas pero miren qué bonito y obviamente de pronto me repito pero wow es que esto es súper imponente esto tiene que tener al menos 40 metros ahí de ahí para arriba imaginen un edificio de yo no sé unos 20 pisos más o menos tiene que tener eso así de grande miren lo grande que es vean ahí viene un carro para que se den cuenta más o menos el punto de referencia es grandísimo mano miren todas estamos aquí para que se den cuenta más o menos cada vez que un un canal es así de grande siempre hay dos partes hay una miren no están las compuertas donde realmente pasan los barcos pero siempre hay una segunda parte donde tienen que controlar la altura del agua así que este era para eso la suben o la bajan es una verdadera cierto miren los dos lados está el día allá que están las compuertas y está el día acá que era para controlar el agua el nivel del agua vean lo que les decía ahorita miren dónde están esas puertas vean esas puertas esto es la bajita del principio esto es para que el barco no se pegue pero miren la profundidad de eso esto debería estar como eso flota eso debería estar aquí al ladito pero como no tiene agua está bajito pero wow increíble si o no yo sé que estoy muy cansado con esto pero es que es amarillo es impresionante una vez que te pones al lado de esto wow y esta es la parte abandonada imagínense lo que no sirve para nada pues esta es como la última parte ya y miren que aquí se ve miren que ahí se ve todo el corredor miren así es como se llama la compañía hoy en día se llama Canadamantash y miren que eso todavía funciona que les decía ahorita wow increíble cierto esto y esto es parte del viejo puerto está el viejo puerto acá que todavía miren que ahí están las grúas para bajar las cosas y todo aquí se ve bien chévere miren miren donde llega el tren miren la lo que les mostraba eso larguísimo hacia allá este es el viejo puerto que miren ahí están todas las torres para bajar las cosas y esta miren que ahí está la compañía me imagino que aquí traen también harina y todo así se llama hoy en día se llama Canadamantash Company miren como está allá pero todo eso está conectado miren todo eso está conectado pum y está otra entrada allí y toda la cosa pero todo eso es lo que acabamos de ver súper interesante y miren todo el corredor allá wow eso es inmenso man la parte nueva esa es la parte que funciona y la parte completamente abandonada tiene otra parte que está aquí y el viejo puerto pues que eso todavía trae carros y toda la cosa hay barcos grandísimos bajando carros y todo bueno espero les haya gustado el video una verranquera ese sitio es grandísimo eso si hay esa parte abandonada todavía no saben qué hacer con ella ni nada pero la parte nueva pues todavía hace cereales y vende harina y toda la cosa y como te digo lo pueden encontrar en el supermercado y todo así que espero lo hayan disfrutado hayan aprendido algo nuevo y ahí nos vemos en el próximo capítulo que estén muy bien chao gracias por estar ahí chau chau